muy muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo soy canario y hoy les traigo un mega mazo literalmente es un mega mazo para el nuevo desafío del puerquito ya veremos aquí por aquí que está el desafío del puerquito disponible la verdad es un emote que está muy pero que es muy guapo y le voy a dejar un mega mazo que la verdad está bastante bien no estoy en mi cuenta grande estoy en mi cuenta pequeña porque la cuenta grande no me di cuenta y voy a un desafío 5-1 el que dejé hace 100 pasos y pues ahí sigue entonces vamos a jugar con mi cuenta pequeña y le voy a dar un mega mazo y no en sí para que lo copéis directamente que también podéis hacerlo pero también como consejo de cómo crear vuestro mazo estoy recién despertado por si me veis con cara de sobado porque madre mía me levantado tarde y yo madre mía tenía que subir el vídeo el mazo sobre todo díganme si el volumen del juego está bien bueno eso lo revisó eso lo revisaré yo después porque yo actualicé la tablet y aquí se ha liado se ha liado con el tema del volumen entonces dicho esto este es mi mega mazo como veis pinta bastante bien o sea literalmente aunque sea un mazo que tú digas de 20 cartas lo veis y lo veis más ordenado que yo que es el que o no es verdad hay que estar ordenadito pues como tienen que ser estos mazos gente que es lo que he hecho he puesto este es bueno mi distribución 4 win condición monta carneras puercos gigante noble monta puercos cuatro cartas que molestan hasta la abuela del rival o sea la princesa la fairy cracker el duende lanzado y la máquina lo dará dos hechizos fuertes dos hechizos flojitos y aquí tiramos una carta que pegue aire un mini tanque que más o menos revienta una carta de ciclo otro mini tanque y dos cartas aéreas para matar cosas aéreas es que tú ves el mazo y tú dices que ordenadito es este mazo chavales o sea pero es que tal cual es que yo lo veo ordenado entonces este es el mazo que he copiado y vamos a jugar el desafío mirar el mazo es que le maté el porco está muy guapo gente hay que admitir que le maté el porquito está bastante gopó le subió un toque el volumen incluso podría subirle yo creo que otro toque pero a lo mejor sería un poquito demasiado volumen y yo no me la jugaría entonces empezamos con este ciclo no tenemos ninguna win condición de inicio y bueno vamos a empezar con una princesita desde la parte detrás y nos empiezan con el añá añá entonces si queréis copiar más ese es copiarlo no puedo dejarlo en la descripción así que habría que copiarlo de uno de uno de uno en uno eso es un poquito rollo los hechavales pero así es la vida la vida es justa entonces tiramos monta puercos para combinarlo con esto y como veis nos sale bastante bien la jugada y tiramos una bolita de fuego aquí porque así pegamos al barbarito y así probablemente lo consigamos matar como veis el mea caballero prácticamente está muerto así que vamos a tirarle unos bats por la parte de aquí para que no salten ni a torre y hay por aquí unos porquitos no mis niños hay acaban de dejarme calvos a los porcos mis panas entonces vamos a tirar esto por la parte de aquí no sé si hay visto el meme últimamente que está saliendo en plan típico el verdugo tal pan adiós venga entonces vamos a tirar una cerca que por la parte de aquí y como veis defenderemos más o menos y empieza desde el por dos el desafío me acabo de dar cuenta o sea las cosas son como son o sea no os voy a mentir me acabo de dar cuenta que esto por dos y acabo de tirar una invisibilidad que la verdad ha servido entre cero y nada y justo tiro la sarda justo esta y tiene justamente flechas la verdad ahí no sale muy fuerte entonces tiramos gigantito noble desde la parte de atrás y hay mi madre que el rival empieza fuerte vamos a tirar esto vamos a tirar precisita por la parte de aquí igual montapuercos muere creo a beber mini peca espabila chaval que no todos los días son de fiesta vamos a tirar venenito por la parte de aquí y vamos a tirar montapuercos por el otro lado vamos a intentar siempre que intentéis jugar estas partidas intentas jugar a doble línea chaval es la mejor opción diría yo entonces ahí va nuestro mini peca que va a matar su mini peca ahí está nuestro montapuercos que está pegándolo una paliza a eso y encima va mi reinita arquera la verdad está haciendo un poquito descontrol por lo menos estoy un pelín de descontrol en este tipo de partidas porque claro empieza es por dos y no sabes ni tu ciclo o sea es que no sabes ni dónde estás por decirlo de alguna manera tiramos bolita de fuego por la parte de aquí y tiramos tronquito por la parte de acá así matamos al verdugo y al lanzador 2 como veis lo matamos perfectamente y ya tenemos una torre bastante debilitada entonces hay que conseguir ese mote chavales no me perdáis partidas no me desperdicéis ahí elixir por favor hay que ganar el emote que está muy guapo verdad y no activéis la torre con unas flechas como que voy a hacer el chaval vale vale todo bien entonces vamos a esperar a ese montapuercos vamos a tirarle un mini pequito por la parte de aquí como veis pegamos con el mini peca está la torre central encima ahí pegando y aquí vamos a tirar una reinita arquera y vamos a tirar de una invisibilidad tala que así súper rápido como veis tiramos de invisibilidad y ya la partida no sé por qué pero otros tres minutos como que se me han hecho súper corto entonces esa es la fórmula tener un incondición como veis siempre he tenido como un buen ciclo de del mazo he tenido como las incondición siempre siempre la carta bonesta siempre un tanquito siempre ese hechizo no lleguéis y pongáis que también podéis hacerlo y podéis ganar pues claramente mi pana también puedes hacerlo puedes ganar que por cierto les deseo un muy buen día a todos y muy buena feliz navidad vale antes que nada y decirles mira es que tú más perdido que yo que es el que buenos días pero no pongáis cartas al azar a lo loco que también puedes hacerlo pero saldrás bastante perjudico la partida fíjate que cuando empezado que un buen ciclo tengo porque es que tengo un ciclo espectacular tengo el noble tengo lo otro entonces pues bueno si intenta usar la reina arquera porque la reina arquera está bien en todas las situaciones en todos los mazos tiramos esto por la parte de aquí mira es justo tenemos una bola de fuego y tenemos una descarguita por aquí es que qué espectáculo chavales y fíjense el ciclo que tenemos en este momento tenemos un noble por la parte de aquí vamos a tener una monta canadas por otro lado tenemos también un caballero por esta parte sabes que tenemos tenemos buen ciclo la verdad entonces pero toda la partida en sí así que ya sabéis chavales no me no se pongan ahí a usar todas las wind condition o me se me pongan a usar ahí mago por favor yo voy a hacer el heiter número uno del mago es broma lo del mago es por si acaso pero pero ya yo creo que está yo creo que ya está el meme del mago porque siempre los heiteo el pobrecito el pobrecito del mago no me hace nada y yo siempre echándole hate o sea pero bueno así es la vida gente no todo se puede tener que por cierto me uso dos pejos con chosa usa dos pejos con chosa pero bueno vamos a tirar venito por la parte de aquí como veis ahí van los bats y encima vamos a tirar por aquí una free cracker que nos va a ayudar y sobre todo cuidado porque tiene ese pibito que nos va a complicar bastante las cosas eso va a saltar a torre contra eso sí que no podemos hacer nada y va a saltar a torre y vamos a esperar y el mini pk nos va a ayudar a defender todo como veis o cambiamos el target eso está bastante bastante bien igualmente miren en el año que le hemos hecho ya no para centrar el tipo ya está saliendo en televisión chavales así que si por ahí nuestro canal seguro sale y entonces no se nos gusta la no me gusta mucho esta situación ahora mismo la verdad vamos a tirar remitar que era por la parte que a ver que igualmente tenemos la partida ganada pero nos viene una bruja por un lado una princesa por el otro tiramos al caballero por la parte de aquí invisibilidad para matar a ese maguito y a la princesa y que no nos compliquen más las cosas y ya un noble y color en colorado esta partida se ha acabado últimamente estoy hablando también les digo no sé si es cuestión de que ya tengo un montón de experiencia en youtube que tampoco te creas que tengo aquí la experiencia de la vida pero últimamente estoy me lo habéis dicho alguno por los comentarios que estoy hablando muy rápido preferís que hable así de rápido o directamente hable lento en plan si veneno jaja yo como queráis en verdad no sé ya me sale como empezar a hablar y decir esto esto lo otro todo rápido o sea es que no tenéis ni que poner el por 2 en esto normalmente yo muchas veces que veo en youtube en la parte de arriba siempre suelo colocar el 1 con 25 el por 2 de velocidad pero a mí si me ponéis un por 2 de verdad no entendéis ninguna palabra o sea yo por lo menos eso es eso es lo que yo creo decímelo por los comentarios si alguno utiliza el por 2 y demás y si lo hace si me entiende porque es que no me entiendo ni mismo imaginaros el tema del por 2 y todo eso vamos a tirar esto y vamos a tener un tronquito por la parte de aquí vale como veis madre mía el tronco madre mía ese pedazo de tronco el canario fuera de contexto no le vamos a tirar esto por aquí miren la remita que era todo lo que pega y vamos a tirar también un veneno por la parte de acá vale para matar a esa a esa bruja rara y vamos a tirar una máquina voladora por la parte de aquí porque se vive y dragón no tiene muy buenas intenciones y la máquina voladora nos va a ayudar aquí bastante qué pena la verte y no habla de fuego lo tenemos la siguiente carta pero bueno no estaba nada pero para nada mal entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser tiro en un caballero y un montapuercos al otro lado habéis visto copiar a mi mazo de verdad está bastante bien además se nota se nota como el ciclo muy muy clean sabes lo que me refería lo que me refería ante esto de qué no nunca lo vas a notar como un súper pesado esto de si es que no ciclo está cartas que no sé qué y siempre las cartas de este estilo lanzadardo firecracker todo esto siempre sirven un montón gente pero un montón montón entonces vamos a tirar por aquí esta lanzafuegos cuidado que viene la reinita arquera entonces vamos a tirar esto por la parte de aquí un lanzadardo por la parte de allá y vamos a tirar también una monta canela porque la monta canela va a conseguir matar al al tipo este y nuestro lanzadardo va a estar ahí pegando entonces como veis la verdad hemos hecho una defensa sorprendentemente bastante bastante buena espero que el volumen del juego no se escuche muy alto sobre todo yo creo que se está escuchando a buen nivel o por lo menos eso es lo que espero porque como esté jugando una partida con un volumen súper alto la verdad es que le subió un toque porque se escuchaba medianamente bajito entonces espero que no la esté liando porque estoy viendo lo del volumen y está rozando no está o sea yo tengo un indicador de lo del volumen y tampoco es que esté en plan súper 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 alto pero yo por si acaso voy a revisarlo vale chavales no se escuchaba el volumen excesivamente alto porque tú dijeras pero a lo mejor un pelín si ya lo he modificado un poco para ver si ahora se ve dios se ve si no para ver si ahora se escucha más o menos un poquito más decente decímelo por los comentarios qué tal lo escuché ahora es un punto intermedio entre lo que está bueno los últimos vídeos no iba a decir la palabra porque si no ya me decís en los comentarios al canario que has dicho pero a ver poquito vale bien perfecto y combinamos los pads con el monta puercos vale perfecto pero he puesto un punto intermedio decirme qué tal qué tal lo veis si estaba si está bien si no está bien o si necesita si necesita un volumen más así así es como pillan los fieles los fieles son los que se quedan todo el vídeo no lo quedan ahí tal y copian el mazo y se piran no no yo no son los fieles entonces tiramos esto por la parte de aquí un venenito porque a lo mejor tira unos estos cretos o algo así y podemos combinar nos tira un arquero mira el puerco que mi niño o sea buenos días no sé qué estás haciendo y que se nos ríe 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 a los esbirros esto es más torre que yo que sé lo que madre mía como la firecracker esa le ha rentado en el puente madre mía eso sí alguna torre tumbaremos no os preocupéis gente que eso sí que no es problema uy tira los cerdos por la parte de aquí para pegarle algo como veis le pegamos a ese caballero que lo vamos a matar bastante bien y bueno dos golpitos mira menos de una piedra o sea siempre que tal menos de una piedra vale entonces vamos a tirar reiner que era por la parte de aquí es que me olvido que es por dos delixir chavales entonces vamos a tirar esto y no pegues por favor si pega le da exactamente igual eso y vamos a tirar esto por la parte de aquí vamos a esperar vamos a tirar una descarga por la parte de acá y vamos a tirar una invisibilidad como veis tiramos en visión por parte de aquí y veis me vais diciendo vaya canario el volumen pues está alto pues ahora hasta abajo y de verdad tranquilo que yo voy a ver los comentarios que últimamente todos los vídeos todos 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 he visto los comentarios que os quejaréis gente entonces vamos a esperar vamos a tirar un troquito por la parte de aquí porque necesito ciclar vamos a tirar unos porquitos reales y vamos a tirar unos esbirritos por la parte de aquí necesito conseguir la torre del otro lado así que así que bueno vamos a tirar un venenito por la parte de acá no veo mucho sentido el haber hecho eso por el otro lado va a pegar la firecracker ay madre esta tía está loca vamos a tirar una máquina voladora uff todo no me gusta como tire vale no tiro nada en el medio menos mal porque si no de verdad salimos en televisión y igualmente yo creo que casi que vamos a salir en tele la verdad porque madre mía no tenemos uff llegó a tirar el cementerio la verdad esto es una situación en la que tengo un poco de miedo y la verdad creo que me acaban de pegar una paliza yo con tanto del volumen yo con tanto del tal y me acaban de pegar una buena que no es ni medio normal mira me salió la rima y todo es lo que tiene gente a veces también se pierden frotidas eso es así últimamente estoy estoy jugando mal tíos en los últimos vídeos y demás madre mía tú o sea en qué momento dejo que pegue todo el cementerio tiene un veneno tiene un veneno me confié de verdad pensé que con el lanzado y todo eso lo pararía y no lo parece madre mía tú y porque me empiezan de esa manera vale vamos a tirar esto por la parte de aquí para defender y les digo no voy a perder de verdad el paso bueno pero si canario es malo la verdad es que jugué bastante horrible y tenemos una situación o sea el rey esqueleto la verdad le hizo completamente la partida entonces vamos a tirar esto por la parte de aquí y vamos a tirar unos porquitos por la parte de allá aquí tenemos los porquis reales tiramos esto pero no hay que valorarse una partida a las otras y tres cosas al momento y esto es también tres coronas al momento también les digo casi casi me veo casi me veo encima o sea con eso tiene todo casi casi me veo encima chaval pero bueno es lo que tiene a veces se vienen las partidas a veces tal y a veces se complican un poquito las cosas tiramos esto tiramos esto por la parte de aquí hay un mago eléctrico la verdad me voy a salir bastante bien en qué momento decidí no usar el mago eléctrico tiramos esto por la parte de acá está ahí lo todo todo eso pegando y utilizaremos unos esbirritos simplemente para lo que viene siendo ese chispitas tiramos los esbirritos tiramos una reinita arquera por la parte de aquí para matar a eso para matar a esa bruja y tal y también vamos a tirar una reinita arquera por la parte de aquí como veis tiramos una muy buena reina arquera y va a llegar eso a la torre que va a pegar bastante y prácticamente van a ser otras tres coronas es que lo veréis es que hago tres coronas tres coronas y después lo leo en una partida que vale vaya invisibilidad más basura porque debe ser una invisibilidad muy basura gente ya tengo claro que yo ya estoy viejo y yo no sé jugar claro ahí vamos a tirar un gigantito noble por la parte de aquí vamos a tirar una máquina voladora por la parte de acá últimamente estoy estoy subiendo bastantes partidas en las que pierdo madre mía ya y canarios siendo un villado en vídeo en vivo o sea madre mía vale adiós arquero vamos a tirar un de lanzados por la parte de aquí pero veis otras tres coronas de verdad el mazo va muy 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 bien tiramos esto por la parte de aquí tiramos murciélagos esperamos para tirarnos la función del rival de decir voy a seguir intentando defender porque si ya tengo una torre central a 3000 y prácticamente no le he hecho daño al rival pues no lo sé para un poquito un poquito joder bueno el rival ya hemos descubierto que está un poquito cabreado vamos a tirar esto vamos a tirar esto otro pero por favor déjame ganar ya que quiero seguir a la siguiente partida vamos a tirar bolita de fuego por la parte de acá y ya estaría bueno bronquito y vamos con una partida más vale para que vayas viendo un poquito más el mega más o que es bueno al final el mega más o es lo que tiene es jugar bien al final el mazo se influye pero tampoco es que sea una locura de decir bueno necesitas o este mazo o no consigues el desafío no tal no eso no así mis panas entonces vamos a empezar con monta por quito desde el inicio con cuatro elixir lo tiramos ahí a ver qué sale porque el rival muchas veces está despistado y puede llegar a pegar un golpe a unos bárbaros que normalmente no los pegaría entonces vamos a tirar unos bats aquí para que maten todo eso esperamos un poquito a ver si nos tira algo pues reina arquera y escaletillos tú lo que hiciste es que tirara la reina arquera entonces tiramos caballero por la parte de acá y no tenemos monta porcos próximamente lo cual no me mola porque si podríamos haber combinado un monta porcos pero bueno lo que vamos a hacer es primero que nada combinar uno iba a tirar un noble pero es que no le veo sentido tirarlo ahora mismo vamos a tirar el noble ahora tirado bola descarga y el rival ahí sí que se ha salido en tele chaval vale tiramos esto por la parte de aquí nos reservamos un poquito lo que viene siendo la descarga para que cuando vuelva a lo mejor viene con la ataca con algo lo que sea así que bueno tiramos descarga vale justo como como lo supuse y como veis nos tira por ahí un clon que yo creo que no le va a servir de mucho claramente no le ha servido absolutamente nada porque ahí no tiene sentido un clon pero bueno nuestra firecracker encima mata a todo eso grande firecracker gracias por tanto y aquí vamos a tirar un mini peca y voy a reservar el mini peca contra el tipo ese pero bueno no no se va a poder no se va a poder simplemente vamos a tirar aquí un tronquito vale gente tiramos tronquito por la parte de aquí tiramos reina arquera en el en el puente no en la parte del medio porque la gente normalmente no se lo espera y como veis conseguimos la torre conseguimos otra vez otra torre la verdad que más está yendo súper súper bien tipo un montón de partidas tres coronas y tal la verdad bastante bastante bueno y espero que tengáis mucha suerte para conseguir el emote yo seguramente es la cena de navidad en medio de la cena voy a estar ahí jugando y a ver si lo consigo y pues eso dicho esto ya sabéis chavales dejar un like suscribiros todo lo que queráis y nos vemos en la próxima gracias a todos los que dais like gracias a todos los que de apoyo día a día sois de verdad unos cracks y nos vemos en la próxima adiós